María, tú me conoces, sabes lo poco que soy, por eso lléname de ti, te pido por favor María, préstame tus ojos, para mirarlo como tú, María, préstame tus labios, para hablarme como tú, María, dame un poco de tu amor, quiero amarme como tú, María, tú eres mi madre, mírame con compasión, quiero crecer en el Señor, sola no puedo, por favor, María, préstame tus ojos, para mirarlo como tú, María, préstame tus labios, para hablarle como tú, María, dame un poco de tu amor, quiero amarle como tú, María, tú con José, supieron quererlo a él, María, enséñame a mí también, lo que a él le gusta, lo que es mi bien, María, préstame tus ojos, para mirarlo como tú, María, préstame tus labios, para hablarle como tú, María, dame un poco de tu amor, quiero amarle como tú, como tú, como tú oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco enteramente una palabra siniento, Y en prueba de filial afecto, te consagro, ojos, lengua y corazón, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh madre de bondad, guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya soy. Guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya soy. ¡Gracias! 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 La rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Como María de Nazaret Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Como María de Nazaret Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Señor, como María de Nazaret, aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret, como María de Nazaret, como María de Nazaret. Gracias por ver el video. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña, pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Tú sabes que yo lo quiero y es todo lo que tengo. Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María. 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 Al mirarme se reían, se reían, oh Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Tú sabes que yo lo quiero y es todo lo que tengo, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestro amor, Ave María, Ave María, Ave María. Y es todo lo que tengo, Ave María, Ave María, Ave María. Y es todo lo que tengo, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Ave María, te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Ave María, madre mía, de tu vientre nació nuestra salvación, pura excelsa y llena de bendición. Mi refugio tú serás, mi refugio tú serás, mi camino y mi verdad, mi mundo, mi alegría, tú serás. Oh María, oh María, oh María, oh María, oh María, madre de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. Oh María, 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 con gozo a ti me rindo día a día. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Oh María, Madre de la Eternidad Que no viste a tu hijo cualquiera De ti me llenaré María, Madre mía Que llevaste a tu hijo a Simeón Y en tus brazos lo bendijo con amor Por la gracia del Señor te pedimos compasión En vivo, dulce morro celestial Danos fuerzas para poderte cantar Oh clemente, oh piadosa del altar Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Entre todas las más bella, salve agraciada doncella Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Oh María, madre de la eternidad Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Gracias por ver el video. 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 No me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , 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 ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , , , ,, , 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 El Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón El Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré El Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón 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 No me abro a tu One Gracias por ver el video. El Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, el Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, y Él está pasando por aquí. Y Él está pasando, y Él está pasando. Está pasando, está pasando, está sanando, y Él está pasando por aquí. Él está pasando, y Él está pasando por aquí. Él llena tu corazón. Él llena tu corazón. Está pasando, está pasando, está pasando, está sanando, y Él está sanando. Por aquí, oh, por aquí. El Señor está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. Gracias por ver el video. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud, se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame. Mírame, Jesús mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame. Jesús mírame. Jesús mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud, se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame. Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame. Salgo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud, se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Jesús mírame. Jesús mírame. Jesús mírame, Jesús mírame. Jesús mírame. Jesús mírame. Jesús mírame. Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame. Jesús mírame. Y siempre. Algo está pasando en este lugar. Algo está pasando en este lugar. Ella, la madre de Dios. De corazón grande y llena de amor. María, dulce María. Quiero yo ser tu fiel seguidora. María, dulce María. Me cubre tu manto porque eres mi madre también. Oh, 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 oh. Ella, que ruega por mí. Antes subí con mi Señor. Ella, la madre de Dios. María, dulce María. Quiero yo ser tu fiel seguidora. María, dulce María. María, dulce María. Me cubre tu manto porque eres mi madre también. María, dulce María. 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 Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte, solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes. Jesús, mirar a través de tus ojos, Jesús. Jesús, contigo mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste. Y hoy vives en mí. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos, Jesús. Jesús, Jesús. 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 Gracias por ver el video Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Aunque en esta vida no tenga riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Paloma perdida Tengo una pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Y si por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Sé que Jesucristo Sé que Jesucristo Que me está llamando Me llevará un hogar, me llevará Me llevará a salvo Hasta su mansión Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Audio Jango Aurea Jungle 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 Aurea�垂